¿Qué tal cirugas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en el Assassin's Creed Liberation en HD Y pues nada, lo dejamos por aquí, que nos acabábamos de cargar a bien de peña, la verdad A todo el escuadrón este que tenía por aquí, nos lo cargamos y me acabo de fijar Que me han vuelto a aparecer los 5 dardos rápidos, os acordáis que en esta última misión Los gasté todos, ¿vale? Entonces me quedé sin ellos Pero ahora acabo de entrar y me acabo de fijar de que los vuelvo a tener No sé, es muy gracioso, pero bueno Uff, que mal rollo que me he tirado ya al agua Pero bueno, nosotros a lo nuestro sigamos con nuestras misiones, con nuestras movidas Así que parece, estoy aquí, ¿vale? Este soy yo, o esta soy yo Y tengo que ir aquí, al inicio de recuerdo No puedo hacer desplazamiento rápido, que era lo que sí que se podía hacer en el Assassin's Creed 3 Pero bueno, no pasa nada, porque es una... es un este, ¿cómo decirlo? Es un bioma, por llamarlo de alguna manera, ya que me bebemos tanto de Minecraft Es un bioma que no hemos vivido hasta ahora Este tema de bosques, de... de bosques sí, pero me refiero a con este verde, ¿sabes? Estos bosques que parecen como bosques tropicales Nunca lo hemos vivido hasta ahora Así que... pues a nadar Se podía haber ido por ahí arriba, pero bueno, no pasa nada Estamos ahí a 60 metros, estamos ahí al lado Así que, como os iba diciendo, pues vamos a seguir con el modo historia, ¿no? Vamos a seguir con el tema En el último misión fuimos a por uno, pero no lo encontramos Y nos cargamos a su... a su ejército, mini ejército que tenía por ahí Así que vamos a ver qué nos cuenta la pava esta Que era la que nos estaba guiando a lo largo de todo el rollo El segundo campamento, perdona la vida al inocente Vamos allá Anda, como la religión Eh... sigue a Elis Como los católicos, quiero decir Sigue a Elis Vamos para allá Tiro-ri-ro-ri Pues ahora que lo pienso, ahora que lo tarareo ¿Dónde? ¿Dónde? Espera, los reconozco Son esclavos fugados Contratados en Sandange ¿Las chabolas? Uy, pero apenas es un poblado Un agujero hacinado y miserable ¿Los hombres de tu campamento Eran de Sandange? Sí Rousillón no estaba contento cuando los contraté Pero se hizo a la idea Por favor, no les hagas daño No hace falta decirlo Entonces, suerte Ve, estaré en la oficina si me necesitas Encima se ríe, ¿sabes? Llega a la senda del campamento Y no mates a nadie Excepto al acólito ¿Al acólito ponía? Vale, como os estaba diciendo He empezado a tararear la canción de Jurassic Park Porque este bioma me recuerda muchísimo, tío Me recuerda muchísimo A... Uy, si tengo que bajar allá abajo ¡Hala, para abajo, campeón! Campeona Que no me sale Vale, ahora Tengo que seguirle a este pavo Como puedo ver Vale, perfecto Y para eso Puedo ir por los árboles Sin ningún Tipo de problemas Vamos allá Pim, pam Le tengo ¿Qué miras tanto? ¿Qué miras tanto? Vale, por aquí puedo pasar a algún lado No, pero puedo hacer Si tú quieres, ¿eh? Si tú quieres Puedes hacer así Así Y ahora Para allá Un momentete Que me cargo a S Ahí estamos Eso es Ay, que me han dicho que no matara a nadie Qué tonto soy Ahm ¿Tú pretendes hacer algo sano? Algo Eso ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Asesina al acólito, ¿sabes? Yo no quería hacer esto, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique Cómo coño me ha podido salir tan mal Cómo me ha podido salir tan mal De verdad Saquea el cofre ¿Qué cofre? ¿Este de aquí? Vamos para allá Pues lo saqueo Sin ningún problema ¡Hala! ¿Y ahora? Nuestra ceremonia se celebrará en la víspera de San Juan Reúne a mis seguidores Vale Habéis visto que mal me ha salido la maldita misión, eh Pero fatal No me acordaba, tío Que me había dicho que no matara a nadie Os lo juro que no me acordaba Justo cuando iba Mira, es que te dejan un camino para todo Eh... Justo cuando iba a... A pasar para allá No sé qué ha pasado Que se ha caído el personaje Me han visto todos No han venido a por mí No sé Vuelve a la guarida de los contrabandistas En fin Nosotros a nuestro rollo Claro que sí Eh... Corre A la guarida de los contrabandistas Entonces esto estará... Lleno de peña, ¿o qué? Ah, sí, ya hemos estado Mirad abajo a la izquierda Ya nos aparece como... Como que ya hemos estado Vale, 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 vale Pues sin problemas Vamos allá Tiene pelotas de acero ¿Eh, Pete? ¿Dónde está Elise? ¿No te satisface mi compañía? ¡Oh, me hieres! Ah, te lo ruego Dime que sabes Soy un confidente tan bueno como... La dama Lo juro No necesito un confidente Sino un informador Macandal va a celebrar una ceremonia en San Juan esta noche Pero no sé dónde Sé quién puede ayudarte Y tú puedes ayudarme a cambio Hay un Hong-Hun Un... Un brujo de la tribu en Santanye Los ojos y oídos del pantano Envíe a Elise a llevarle mercancía Pero olvidó esto Es raro encontrar un delincuente honesto hoy en día Dale esto Si confía en ti Los secretos del pantano serán tuyos Gracias Una cosa vuelve cuando hayas terminado Tengo algunas tareas ideales para una mujer de tu calibre Y algo de trabajo ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué gracioso! Lo que me he podido reír con su chispa En fin Nosotros a lo nuestro vamos a seguir con las misiones ¿Dónde está? ¡Ay, la hostia! Mira, pero... Pero mira donde me dicen que vaya Dime que puedo ir hasta aquí por lo menos Un tesoro Canoa Leyenda del mapa Fijar que... ¡Oh, qué rabia, tronco! No puedo, ¿eh? ¡Qué rabia! A ver, como veis aquí puedo pillar esta canoa Interactuar Mantén tal para avanzar Sí, pero es que... No me convences, tío Porque no sé Pero no me convence Sinceramente Adiós Vamos allá A ver Vamos a ver si podemos pasar por aquí No sé si iré más rápido Sinceramente No sé si iré más rápido así En canoa O en... O en esto Pero bueno O a pie A pata Que por cierto Ahora que lo pienso Voy a dejarme por aquí Desembarcar Y vamos a ir a pata Porque me estoy aburriendo Cosa mala Vamos allá Me gusta Me gusta ir por encima de los árboles, tío Me gusta el parkour de por aquí Encima me mola mucho Porque ya os digo El bioma este me encanta El tema de la selva tropical y demás Me gusta muchísimo Y eso es algo que Por cierto Ya veremos en el Assassin's Creed 4 Cuando lo empecemos, ¿vale? Hay mucho bioma de... Y ya está Hay mucho bioma de esto De... Hombre Los que no lo sepáis El Assassin's Creed 4 transcurre En las islas del Caribe, ¿vale? En Cuba En... Eh... Y no me sé No me sé ninguna isla del Caribe más Cuba y alrededores, ¿vale? Dejémoslo ahí Transcurre por allí Entonces hay un montón de cosas La verdad es que... Tanto como que siempre me quejo De que no me gusta El sistema que crearon Porque... Le dan muchísima importancia Al tema de los barcos Y a mí no me gusta mucho Estoy hablando del Assassin's Creed 4, ¿eh? No de este Le dan mucha importancia Al... Al tema de los barcos Y a mí es una manera De jugar Que no me gusta nada Pero... Lo bueno de esto Eh... Lo bueno que tiene A mí lo que sí me gustó Por lo menos ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no voy a pasar por aquí? ¡Anda ya! ¡Ay va la madre que me parió! Por aquí ¡Oh! ¿En serio, tío? Bueno, pero a mí Hablando del tema Eh... A mí lo que sí me gustó fue El tema de... De los biomas El tema de las... Los paisajes Y todo el rollo Me encantó Sinceramente Me gustó muchísimo Porque no solamente Por las selvas tropicales Porque... Sino también Por... Ah... ¿Qué pasa, tío? Está esto lleno de... Lleno de agua Eh... Sino también Por el tema de templos Hay templos aztecas Y así Y está muy guapo, tío Muy, muy, muy guapo A mí ya os digo Que me gustó Mucho, 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 mucho Pero bueno Nosotros sigamos a lo nuestro Sigamos con el Assassin's Creed Liberation Y sigamos con las misiones Víspera de San Juan Completa el trabajo sucio del mentor Vamos a ver Elis Abelín ¿Sigue vivo Macandal? Celebrará una ceremonia esta noche Venerable Rusillón me encargó traerle esto Gracias Ese Macandal Es una influencia oscura Sobre la gente de Sant'Ange Si puedes detenerlo Te ayudaré Sí Su sombra emana desde la orilla del lago Pochartrain Posee un veneno de cuyo efecto No logrará recuperarte si te lo administra Te daré el antídoto Pero no detendrá el veneno Solo limitará su daño No queda tiempo Debes tomarlo ya He probado cosas peores Gracias Hoy atacaremos Voy a ir vestida de esclava Seré invisible ante los seguidores de Macandal Estaré lista cuando digas San Juan no sabrá que le golpeo Vaya, vaya Pues nada Lo primero de todo Cambiarnos de identidad Que para eso Tengo que comprar esto Tengo que comprar esta especie de vestidor O de No sé Pero bueno Como me sobra la pasta Veis abajo a la izquierda Al lado del mapa 6500 pavos Estoy Vamos Estoy más sobrado que ni sé Pero bueno Identidad asesina Vámonos Nos ponemos de esclavos Y vamos a infiltrarnos En su campamento Vuelve con Elise Vale, yo vuelvo con Elise Sin ningún problema Vamos para allá Eso es Que por cierto Hace mucho que nos fuimos de nuestra ciudad ¿Os acordáis? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Rusillón? Años Esto Bueno Dios, no No, no Entiéndeme Me sacaría un ojo por él Pero no me acostaría con ese salido Aunque fuera el último hombre de Nueva Francia ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo conociste? Tus Rusillón Me salvó la vida una vez Hace mucho Pensé que le debía una Así que le ayudé a ampliar su negocio Ese viejo diablo También me enseñó algunos trucos Cosas del obvicio Pero soy yo Quien hace el trabajo Vale, estoy viendo que Va automáticamente Le está siguiendo automáticamente O sea, yo no estoy Yo no estoy presionando nada ¿Vale? No estoy tocando nada Ya estamos El reino de los muertos Acogedores Sí, sí Fapísimo Vale, me imagino que aparcaremos ahí las barcas Eso es Si cumples tu palabra No temas, señor Mi maestro fue Sé muy bien Quien fue tu maestro Baptiste Tú solo recuerda A quien debes lealtad No le fallaré Más te vale Mis fieles Pasacólitos Preparaos Ha llegado el momento del ritual Pues vale Infíltrate en el lugar de la ceremonia Sin ser detectada Y ejecuta un doble asesinato Sin ser detectado Yo me imagino Que no me tendrían por qué decir nada ¿No? ¿O no me van a dejar pasar? No, no me van a dejar pasar Vale Pues habrá que ir por ahí arriba Por ahí arriba Por ahí arriba Por ahí arriba Vale Perfecto Justo me dejan aquí una entrada ¿Lo veis? Aunque estoy viendo que hay peña por ahí arriba Un momento No sé por qué no los tenía seleccionados Sinceramente Pero bueno Nos tenemos que cargar lo primero aquel de allí Eso es A chuparla por ahí Nos venimos por aquí Saltamos a este lado Aunque en realidad Ahora que estoy viendo Yo creo que no hacía falta ni que me lo cargara Pero bueno ¿Quieres? Eso es Un momentito, eh majos Eso Y ahora desde aquí Salto aquí Ahora salto ahí Salto ahí Y ya estoy abajo Mantén tal para Ah, un salto de fe Vale, vale, vale Esta también salta Hace un salto de fe No, pero casi Vale, a este le puedo silbar Pero paso de silbarle Porque puede que me vengan los de atrás también Prefiero hacer esto Eso es Y ejecuta un asesinato doble Igual se referirá a estos dos No Pero cómo me han Cómo me han visto Esa es la pregunta O sea, iba Iba por detrás Estaba yendo por detrás Cómo coño me han visto Cómo Cómo te comes eso Qué falso, colega Ejecuta un doble asesinato Qué falso No hace falta ni gastar Un momento que me vuelvo a poner las Los dardos rápidos No hace falta ni gastarlos Voy así Toma ¿Qué me ha visto? Pero cómo que he detectado La madre que me parió De verdad, eh O sea, hay cosas que no, no, no No entiendo Bueno, esta vez puede Porque he estado muy cerca de él Pero la otra vez Cómo me han detectado Yo no me lo explico Sinceramente No me lo explico Pero bueno Vamos a ponernos por aquí Me vuelvo a poner Los dardos rápidos Me cargo al pavo este Ahí estamos Ahora Me vengo por aquí Pin, pan, pin, pan Salto para un lado Salto para este lado A este pavo sí que no hace falta Eso es Ahora saltamos abajo Ah, igual Este es el salto doble que dice El asesinato doble Ahí está Vale Ahora me meto aquí Y ahora Eso es Y ahora me salgo Perfecto Ahí está Este era De esto se trataba Vale, vale, vale No me había quedado claro, tío Pringaos Se van todos, hay No queda ni uno ¿Sabes? No queda ni uno Vale Asesina al falso Macandal Ya sabía yo Que tan fácil no podía ser Mírale todo borracho Le falta un brazo Mira como baila Hey ya Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya Hey ya, hey ya, ja ¿Qué coño? Ah, tu cervatana Un arma hermosa Una de las mejores que he hecho nunca Recuerdo el día que el cobarde de Agate la robó Sabía que no tendría el valor de enfrentarse a mí Pero ahora tengo a su peón Y tendrá que salir de su escondite ¿De qué conoces a Agate? Así que está aquí, como sospechaba Agate fue mi discípulo una vez Si no fuera por esa ladrona ¿Quién eres? El verdadero Macandal murió en la hoguera Ya veo Que conoces la historia Muy bien François Macandal fue mi mentor Y un asesino Pero falló Ella nos traicionó Y él murió No cometeré ese error antes de completar el destino de su vida ¿El veneno falla? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ya sé cómo jugarle Ya sé cómo jugarle ¡Buah! ¡Qué fácil! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Estoy ready! ¡Estoy ready! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Mata a los guardaespaldas del Fasomacandal! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Ahí estamos! ¡Le desarmamos! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Y uno menos! ¡Perfecto! ¡A ver! ¿Dónde está el jefe? ¡Que me lo cargo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Le falta un brazo! ¡Míralo! ¡Tendré que ocuparme yo mismo! ¡La ceremonia continuará! ¡No puedes detenerla! ¡Anda que con un brazo menos! ¡Cuando domine contigo! ¡Acabaré con tu mentor! ¡Con un brazo menos! ¡Y borracho perdido! ¡Vas a poder conmigo! ¡Vas flipado! ¡Vas flipado! ¡Ven aquí, campeón! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡No, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Asesina al Barça! ¡Un momento, eh! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Eso es! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Qué fácil! ¡Anda, falso Macándal! ¡Vete a tu casa! Que no te lo crees ni tú. En tus manos, Agate me traiciona una última vez. Ese medallón lo conozco bien. La primera vez que Agate me traicionó fue por esa mujer, la ladrona. Llevaba uno exactamente igual. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¡Dime cómo se llamaba! Y ahora es cuando tu cabeza hace... La mujer era su madre. O sea, Agate, su mentor, víspera de San Juan, sincronización completa. Aquí hay algo que no querían que supieras. El ciudadano E está cerca. Usa la vista de águila para localizarlo. Míralo. Te ayudaré a desvelar la verdad. Voy. ¡Corre! ¡Hala! ¿Quién es este? Ciudadano E. ¿Quién es? ¿Qué coño está pasando? No me estoy enterando de nada, pero de nada. Animus en Abstergo creen que si añaden entertainment ante su nombre, dejará de preocuparte la verdad. Pero que se equivoquen. Así que he pirateado la verdad para volver a incluirla. Pero tendrás que esforzarte para encontrarla. Puede haber un ciudadano en cualquier parte. Si lo despersiguen o la verdad saldrá la luz en una escena encendida. Si tengo tiempo, quizá te deje algunas pistas. ¡Búscalas! Erudito. ¿The fuck? System check complete. ¿Qué coño está pasando, chaval? ¿Eh? ¿Se ha vuelto a repetir? Los nobles de Nueva Orleans morirán envenenados. Y los esclavos serán vengados. Completaré la obra de mi mentor. Y el control del río pasará a aquellos que saben qué hacer con él. Entonces entraré en la orden de los templarios. Como acordamos. Si cumples tu palabra. No temas, señor. Mi maestro fue... Sé muy bien quién fue tu maestro, Baptiste. Tú solo recuerda a quién debes lealtad. No le fallaré. Más te vale. ¿Qué coño acaba de pasar? Acabó. Mis firmes, acólitos. Hemos llegado... Preparaos. Ha llegado el momento del ritual. Hemos vuelto para atrás en el tiempo. ¿Habéis visto? Hemos vuelto para atrás. Sincronización completa. Ah, o solamente nos querían enseñar... Igual solamente nos querían enseñar esa parte que no habíamos visto. Porque puede ser, ¿eh? Qué susto me he dado. Qué susto me he dado. Pensaba que tenía que volver a hacerlo por... Pero haciendo... Cambiando algo o no sé qué. Buah, 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 buah. ¡Buuu! Qué ida de olla más grande. Madre de mi vida. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este capitulazo. Porque ha sido un señor capitulazo, chavales. Hemos descubierto que nuestro maestro es nuestro padre. Se lió con nuestra madre y... Bueno, 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 bueno. Y también hemos descubierto que la gente desde fuera, desde fuera del Animus, están intentando contactar con nosotros para no sé qué. Que busquemos a los personajes llamados E y los matemos. ¡Madre mía! ¿Cómo se pone la serie, chavales? Bueno, bueno, bueno. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por seguir el WorldZone en este canal. Y nada más. Como siempre os digo, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, saque Special K, dándoos amor forever. ¡Adiós!